Muy pronto porque a partir de ahí, como la defensa renunció a oponerse al envío a juicio que requirió el fiscal, hoy mismo a última hora ya el despiente está llegando al tribunal del juicio, que es la Cámara Penal Nº 3, pero como debe ser por jurado el juicio, dada la pena de prisión perpetua, rápidamente la Cámara recibe el despiente y remite a la Oficina de Gestión de Audiencias de la Corte de Justicia para que empiecen los actos preparatorios del juicio por jurado, es decir, el sorteo de los potenciales jurados y el sorteo del juez letrado director. Doctor, eso se va a hacer inmediatamente porque de hecho la Presidenta de la Corte de Justicia, el doctor Fernando Rosales, se comprometió con Gladys a que este juicio va a ser uno de los que más prioridad va a tener en los próximos meses, por lo cual muy seguramente el juicio va a estar siendo, si no es antes de la feria judicial de julio de este año, va a ser en los primeros meses posteriores a la feria de julio de este año. Doctor Jerez, en alguna oportunidad charlamos con usted y hacía referencia a la cuestión sociológica, psicológica en este tipo de casos, cuando recién se daba el hecho. Recuerdo que charlamos sobre eso. Hoy, ¿qué se puede decir con respecto a ese tema? La verdad que arrojar luz de justicia en una sociedad que está siendo aquejada por tantos crímenes violentos en contra de las mujeres, me parece que está dando como un respaldo el mismo sistema judicial a una población que constantemente sale a la calle en procura de justicia. Sí tenemos presente también que en el interior de la provincia hay un letargo enorme respecto a la cuestión de la sustanciación de las causas, sobre todo en la investigación de los delitos de este tipo, como ser femicidios, homicidios violentos, robos agravados con armas, etc. Pero bueno, la verdad que el impacto sociológico que tiene crímenes tan aberrantes como este, sobre todo en el que, bueno, estamos abocados a este caso, donde el femicidio LAS mató a la madre de sus tres hijas. O sea, haciendo una comparación correlativa a nivel psicológico, sociológico y jurídico, no tiene parangón con los otros casos donde hemos intervenido con el doctor Sebastián de Bañez, ya que no tenían descendencia directa con sus víctimas, en este caso sí. O sea que realmente pretendemos que en el plenario, en la sustanciación propiamente oral de este juicio, que va a ser un juicio por jurado popular, se pongan en evidencia cuáles fueron los sistemas operativos, psicológicos, o cuál es el sistema criminal de cada uno de ellos, para determinar así, desde la criminología y desde la investigación judicial, para de alguna manera frenar esto, que vendría a ser aspectos preventivos, determinar cuáles son los motivos que están llevando a los hombres a matar a las mujeres. Creo que más allá del caso concreto, debe tener una apertura general para hacer una investigación de la causa, como también en el caso de Naín Vera, por ejemplo, quedó a resguardo todo el material fílmico en la facultad de abogacía, a los fines de que los alumnos puedan tomar contacto directo con lo que fue el plenario y puedan hacer un estudio a aquellos que les interese el derecho penal, la criminología, para ver cuáles son las causales que llevan a las personas a dar muerte a otras. Es importantísimo para determinar cuál es el mapa del delito y de qué forma se puede llegar a frenar estos actos compulsivos que llevan a poner fin a la vida de las personas y sobre todo a las mujeres.